Música Escuché los pasos Música Te estoy escuchando ahora que estás caminando No sé si es vos o el auto Música Ay, casi, casi No, 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 casi no hacemos nada Mati, vamos juntos Mira, mira los pasillos Uy, hija de puta Uy, hija de puta T Crystal ¿Verdad? Y, T Crystal Objetivo de Charlie está neutralizado. ¡Me he puesto el C4! ¡Tiro! ¡Puede la concha de tu madre! ¡Tiro de la concha de tu madre! ¡Toma puto! Igualmente. PZ-805 No, tu arma digo No se van a copiar el arma mía, eh No, yo estoy levantando esta Por eso no uso Te lo olvido copiarse mi arma üşenme Llega inclinada Con una de boca Salió una de acá AY que maniqueada me pegué Te pego para matarte ¿Qué mentira? Falta violeta Falta violeta Está bienvenido ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ya vale con el sensor de... ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No, porque están cerca! ¡Viva el puto! ¡Está tirando C4! 3-4, estoy tirando Aaaaah, que caiga una criadera que había dicho Cerra de la cruz, me lo veo Jajaja Jajaja 31 te queda Siente la estufida de Pablo en los tacones Se lo mediste? Se lo mediste? Siente la estufa Siente la estufa Siente la estufa Siente la estufa Campero hermoso que Es que era sabido que vas a venir por ahi Si estas viniendo de a No pero puedo ir del otro lado Se agarra arriba Que tipo Que? Que? No Jajaja No Ahora puedo hacer el video Jajajaj Jajajaj Jajaj Jajajaj Jajajaj Jajaja Jajajaj No tengo esa bomba que explota dos días después Ah, la de fragmentación? Mejor me tomar allá afuera, no le quedo otro Your E-Hung has come! Grab it! Objective Alpha is now under arm control ¡Oh! ¡Ahhh! ¿Y la granada nunca explotó? Si no la tiraste ¿Tiré? Si, a mí me mostró que tiró Mirá a este puto con la... Con la Bizer... ¿Qué? La roba Ahora otro ... 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 No pasó por la reja Uy boludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, hijo de... ¡Ero hateful de verdad! ¡Wow, boludo! ¡Ah, amigo! No puedo reportar. No he dicho mierda por pelotudo. A vos también. Acá me comenté. No sé. O sea, como acá el de Recon volvió a apretar el... Están cagando tiros. Me están cagando tiros. No, la Claymore. Dejá de ponerme explosivo, loco. Sí, que me da risa, man. ¿Qué? ¿No están en presa? Este, Claudio. No sé, porque hay gente, hijo. ¿Por qué es moqueado? No, chupame un huevo, boludo. Te venía corriendo desde que naciste, tío. ¿Cómo se va a hacer? No sé. ¿Qué? No sé. No sé. ¿Y cómo quiere que haga para matarlo, eh? El mando de la paloma. ¿No se cuesta? ¡Toma, hijo de puta! Dice un contrataque, dice. No... ¡No se cuesta! ¡Sash, vamos a tomar las banderas! ¡Sash, no vaya a buscar esto puto! ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué vamos ganando? Sí. ¿Hasta Rui no va? No vamos ganando, vamos a perder. ¿Qué? ¿Qué estamos perdiendo? ¡Oh, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Cosa mierda! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Obvio! ¡Ja, ja! ¡No se cuesta! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Está como el laboratorio, que va como el salón de la roja. ¡Ah, no se vea como el tirando de delante! ¿Dónde está? ¡No se vea como el tirando de delante! ¡No se vea como el tirando停丁, los tirando de delante! ¡Marete! ¡ kindergarten sobrieta de al ¡No se vea como el tirándoloば! ¡No se vea como el sinón, todavía no te levanta. ¡No se vea como el siguiente! Vale el salón de las grandes sweeping de este al ciencién, ¡En ningún momento se vea como책 que ahora sí, ¡Ah! ¡Dino! Mira, aquí la pared de ganarme conmigo Ah, esta que ya Fala Uy, huele a comer Saca foto, saca foto ¿Lo grabaste no? Si ¿Quedo claro? ¿Qué? ¿Quedo claro? Si ¿Quién es superior? No creo que vos, porque yo te maté muchas más veces No importa, pero perdiste No tiene nada que ver No sé que tiene nada que ver